Angélica Rivera reaparece junto a su ex, se dejaron ver en familia. En la imagen se puede observar a Angélica Rivera, a Fernanda Castro y a José Alberto Castro, conviviendo en familia, empezando mi cumpleaños con los amores de mi vida. Desde que Rivera se divorció del expresidente Enrique Peña Nieto, se le ha visto más cercana al padre de sus tres hijas, Elguero Castro, e incluso, como te lo informamos en una edición empresa, José Alberto y Angélica han estado pasando tiempo en Miami. De hecho, ella es quien lo ha estado consolando a raíz de la muerte de su madre, Doña Socorro. En abril pasado, cabe recordar que la gaviota y José Alberto se divorciaron en 2008. Sin embargo, está más que claro.